Bastián Svansteiger Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovechan o no? ¡Se vino! ¡Svansteiger! Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kimpes El poderosísimo Real Madrid Estarán enfrentando a Santos Laguna Ya está lista la pelota para que comience el partido El Real Madrid la va a mover ¡Nos ponemos las pilas! Tomás Müller Bernardo Silva Lionel Andrés Messí Svansteiger Sterling Ha estado espectacular recuperando la pelota Mbappé Parejo Interceptando el pase Y si es Griezmann Svansteiger Bernardo Silva Pierden el balón Bastián Svansteiger Tiene una gran oportunidad, ¿le aprovechan o no? ¡Se vino! Svansteiger Abrazor 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 lo más tiempo en todos De la banda Responde bien la defensa Balón por el costado para el Real Madrid ¿Te acordás del primer gol que metiste, Marito, aprovechando el título? Ha pasado tantos años No, yo sé muchísimo No, yo sé muchísimo Pero en mi pueblo Natalia hay que haber sido Bastián Svansteiger Bastián Svansteiger El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Desde el estadio Cambios En cualquier momento se produce el cambio Mueven la pelota con mucha tranquilidad ¡Qué buena forma de detener este ataque! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo ¡Ahí le queda el Tomasito Boller! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma ¡Ojo con este viene! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas Se están prestando la pelota nada más ¡Ahí está el principito Griezmann para definir! Muy cerca, estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Erling Brautholland Gareth Bale Sterling Bernardo Silva Ahí está Müller Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego ¡Tiene espacio para sacar el cintro! Griezmann la tiene buena para el principito Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo Bernardo Silva Raheem Sterling Svansteiger Y ahora es pelota de ellos ¡Lo define! ¡Puede ser para la joya! ¡Pum! ¡Hacia afuera! Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Solo cuatro minutos y esto se acaba Müller Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol a la asociación Parejo Dybala Mbappé Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda Mario Mbappé Lleva Mbappé Gracias por ver el video